¡Suscríbete al canal! Bendiciones como ustedes y yo, Juan Fermín de la Academia de Béisbol Jesús con nosotras Estamos de vuelta en estos tipos de videos que muchos jóvenes lo han estado pidiendo Y en esta ocasión les vamos a enseñar como es el agarre perfecto y como lanzar lo que es la recta La recta de dos costuras que viene siendo recta cortada como por ahí le dicen el cambio de velocidad, el slider y la curva Vamos a comenzar con la recta de cuatro costuras Este es el lanzamiento más importante de los lanzadores ya que es el que más se utiliza señores Arriba del montículo y recuerden que antes de aprender a tirar el lanzamiento rompiente Debe tener un total dominio de la recta y un total control de su recta Es muy importante tener una buena velocidad pero recuerden que si no controlamos la zona de la recta de nada sirve una gran velocidad Los lanzadores exitosos señores tienen buena recta pero la combinan con una buena zona de strike La recta es el arma de los lanzadores señores así que este es el agarre perfecto de la recta Vamos allá Señores a la hora cuando tenemos la recta señores debemos agarrarla de esta forma miren Los dedos sobre la costura sobre la costura sentir la costura el dedo de abajo señores Este dedo el agarre abajo de la bola tiene que estar así encima también de la costura Esta es la recta de cuatro costuras señores miren bien la forma de la agarre Hay muchos lanzadores que la agarran así muchos lanzadores meten mucho la mano para acá Algunos abren mucho los dedos no 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 los dedos no deben estar tan separados Ese es el verdadero agarre de la recta de cuatro costuras para que sepan los jóvenes como es el agarre Aquí la tengo de otra forma para que puedan ver como es el total agarre de la recta Ya que este lanzamiento depende mucho de su agarre y de la forma que se suelta Cuando suelta la recta no la suelte ni por aquí ni le haga así señores Simplemente deja que la bola vaya rotando hacia atrás Deja que la bola se vaya con los dedos Mira deja que sientan tus puntas de tu dedo la costura de la pelota Porque es muy importante lo que es la rotación de la pelota señores Ya ahora mismo el béisbol está muy avanzado y realmente usan lo que es un trackman Que te mide lo que es la rotación de la pelota como la pelota tuya Como la pelota de una buena recta sube hacia arriba No se cae para abajo ni se va para el lado sino que sube hacia arriba Y eso es lo que se está utilizando en el béisbol Recuerden el agarre, el dedo de abajo que sienta la costura, la punta y los dedos sobre la pelota Siempre montado sobre ella, cuando la tira no la puede doblar la muñeca ni hacerle para acá Siempre encima de la pelota para que la bola lleve la rotación perfecta Y pueda llegar a una buena velocidad con una buena revolución Un buen spin rake Eso es la rotación de la pelota Como rota tu pelota que es muy importante a la hora de hacerle daño a los bateadores Ok, el siguiente lanzamiento que vamos a ver como el agarre la recta señores de dos costuras Es muy diferente a la recta de cuatro costuras ya que esta recta depende más de su movimiento Tiene 4 o 5 millas a veces 6 millas menos que tu recta de cuatro costuras Esta recta hace mucho daño a los bateadores Este es el siguiente agarre para esta recta Muchos lanzadores de grande liga agarran lo que es la recta de dos costuras Que se puede convertir en un sinker, señores, viene siendo muy parecido La agarran de esta manera Su dedo encima de la costura Esa es una forma de agarrar Algunos la agarran aquí, señores, como si fuera muy parecido al slider Pero es una recta Los que no le hacen así, no le dan rotación, la dejan soltar Eso es un agarre Este es otro agarre, señores Realmente, para los 8 jóvenes El agarre que yo les recomiendo es este Este agarre yo se lo recomiendo a los jóvenes Ya que es más fácil de tirar la recta de dos costuras Pero recuerden primero dominar su recta de cuatro costuras Antes de lanzar la de dos costuras Muy importante el agarre Muchos lo agarran aquí Algunos lo agarran así Algunos lanzadores también llegan hasta el final de la costura Ponen la punta de los dedos en el final de la costura Y siempre soltadas, señores Suelten la bola, que la bola va a hacer un movimiento Porque estas dos posturas hacen que la bola se mueva hacia abajo La recta no va a ser igual que la de cuatro posturas Esta va a tener un movimiento Por eso se suelta por aquí Y la bola va a caer o va a entrar para encima del bateador Señores, ahora vamos a entrar lo que es con la curva Este lanzamiento que es muy diferente a la recta Pero un dato muy importante a la hora de lanzar la curva Es hacer la misma mecánica La misma acción de brazo Ya que lo único que va a variar Es al final cuando vas a dar la rotación a la pelota Señores, un agarre que me gusta mucho de la curva Y que veo que lo utilizan mucho este agarre Es una de las formas más fáciles de lanzar la curva Cerca de la costura Aquí un dedo encima de la costura Y el otro cerca del otro dedo, señores Al final cuando vayas a lanzar la curva Lo que vas a hacer es que vas a rotar tu pelota Hacia abajo, señores Que la curva rompa hacia abajo No que salga para el lado Porque si no viene siendo un slider Entonces la curva, el lanzamiento Que va a quebrar hacia abajo Este lanzamiento se utiliza mucho Para sacar fuera a los bateadores Es un lanzamiento que más poncha a los bateadores La curva, señores Recuerden siempre darle rotación fuerte hacia abajo Y un dato muy importante es no quitarle velocidad a tu brazo A la hora de lanzar la curva Recuerden que tienes que seguir con la misma mecánica Lo único que va a cambiar es al final Que vas a rotar la muñeca Para que engañe el bateador Tiene que parecer tu mecánica Como que vas a lanzar una recta No puedes hacerle demostrar al bateador Que viene con la curva Que particularmente es más suave que la recta Es un picheo en curva que viene arriba Y rompe abajo Mayormente el lanzamiento no se lanza de strike Mayormente el lanzamiento se lanza para el suelo, señores Ya que se utiliza en un conteo favorable 2 y 2 2 strike 1 bola 2 strike 0 bola A veces hay muchos lanzadores que confían tanto en su curva Que la lanzan en 3 y 2 Que va en el medio Pero rompe hacia abajo Y el bateador suele irse con este lanzamiento Recuerden el agarre de la curva, señores Duro hacia abajo Rotando tu muñeca Quiebra la muñeca Y este es el perfecto agarre de la curva No agarre muy ancho los dedos Los dedos pegados en la costura Y dándole rotación El dedo de abajo tiene que estar también utilizando la muñeca Para un mejor agarre a la hora de tirar la curva No salga hacia afuera tu muñeca Sino que siempre encima de la pelota Que rote hacia abajo tu curva Si estás familiarizado con este lanzamiento en curva Lo más probable es que escuche la curva 12-6 Pedro Martínez tenía una gran curva Que el Clayton Ketcher tiene una gran curva 12-6 Es la curva que sube Que va desde arriba y rompe hacia abajo, señores Viene un poco más alto que la careta del Ketcher Y rompe hacia abajo La curva cae hacia abajo No cae de strike Sino que rompe hacia abajo del plato Y engaña totalmente al bateador Es la curva que le gusta a los Scout La que viene 12-6, señores Que es una curva alta Con un rompimiento fuerte hacia abajo Así que el agarre es muy importante El agarre de la curva Y rotar la bola aquí A la muñeca Para que la curva tenga un buen rompimiento Es importante recordar Que para que la curva tenga un buen rompimiento Debemos de hacer el mayor giro posible a la muñeca Traten de girar la muñeca lo más que puedan Y de tener el control de la pelota Para que la bola no se les salga Sino tener un buen agarre Y girar la muñeca lo más rápido que puedan Darle el mayor giro que podamos a la muñeca Para que la curva realmente pueda ser efectiva So if you have to throw a fastball off that That really helps There you go Swing and a miss Birdie goes down on strike Ahora vamos con el cambio de velocidad Señores El cambio de velocidad Recuerden esto Muy importante Es el bicheo más parecido a la recta Por eso engaña fácilmente al bateador Este lanzamiento refleja la recta Pero lleva menos velocidad Por eso se llama cambio de velocidad Una recta 94 millas Un cambio 86 millas 84 millas Con un buen movimiento Señores Va a sacar de paso totalmente al bateador El lanzamiento en cambio Señores Un lanzamiento que se refleja a la recta Y saca de tiempo al bateador Señores Puede sacar un rolling O puede abanicar fácilmente Si hagamos el siguiente agarre En el cambio Va a tener un cambio efectivo Este es uno de los agarres Más famoso del cambio de velocidad Señores Miren la costura Estos dos dedos Encima de la costura Señores Y este por aquí afuera Miren bien el agarre Y este dedo Señores Aquí abajo Es uno de los agarres Pero el agarre Más importante Que más se utiliza Señores El primer agarre Es un cambio que se mueve mucho Pero este agarre Donde tenemos que cerrar aquí Tenemos que cerrar aquí Estos tres dedos Señores Encima de la pelota Este es uno de los cambios Más importantes Y más fácil de lanzar Y más efectivo Recuerden Luis Castillo Pedro Martínez Todos esos lanzadores Utilizan lo que es este cambio Donde cierran aquí Y lanzan su cambio Le dan una rotación A la pelota Así señores Fácilmente hacen aquí Y el cambio lleva un movimiento Increíble Que saca de paso Al lanzador Este es otro agarre Del cambio de velocidad Miren este agarre Señores Que es también cerrando El dedito aquí Lo dedo aquí Pero En vez de tenerlo En el medio De la costura Es encima De la costura Este cambio de velocidad Es dinámico Este cambio de velocidad Saca a los bateadores de paso Miren bien el agarre Practiquenlo Láncenlo Mientras más lo practiquen Mejor te vas a resultar El cambio Saquen tiempo Para lanzar el cambio de velocidad Muchos lanzadores jóvenes Tienen problemas Con los cambios de velocidad Porque no lo practican Señores Solamente sacan tiempo Para recta y curva Y realmente el cambio Es el lanzamiento Más importante Actualmente del juego Luego la recta Y luego el cambio de velocidad Recuerden que hay Diferentes cambios Hay un cambio de velocidad Que ese se cae totalmente Y se mueve mucho Hay uno que simplemente Es más lento Que la recta No tiene un gran movimiento Pero engaña Por ser más lento Que la recta El bateador suele irse alante Yo recomiendo Que lance el cambio Que te sienta más cómodo Para lanzar Hay dos tipos de cambio Hay lanzadores Que tienen un cambio Multífero Que se mueve mucho Hay otros lanzadores Que su cambio No se mueve tanto Pero al tener Una recta potente Diez millas menos Su cambio de velocidad Ustedes saben Que el lanzador Se va a ir adelante Con el lanzamiento Es muy importante Aprenderse el cambio De velocidad Señores Ahora vamonos Con el slider Señores El slider Es un lanzamiento Que es Muy diferente A la curva Es parecido Porque tienen El mismo agarre Miren el agarre Del slider Aquí Los dedos Solamente un poquito Separados Encima de la costura El slider Simplemente Lo que va a variar Del slider A la curva Es que el slider Lo vamos a soltar Por este ángulo De la muñeca Señores Vean La muñeca Por el lado Recuerda Que tu mano Debe estar ligeramente Hacia el lado Para que la pelota Pueda hacer el rompimiento De salir hacia afuera Hay diferentes tipos De lanzar el slider Puede lanzarlo Para encima del bateador Que caiga En la zona de strike baja Y puede lanzarlo Señores Del home Hacia afuera Este lanzamiento Se está utilizando Muchos más Chelsea Verlande De Grom Muchos lanzadores Élite Están usando Lo que es el slider Porque este lanzamiento Engaña fácil Al bateador Recuerden Tirarlo fuerte Señores No pueden tirar Lo débil Porque el bateador Lo va a batear fácilmente La acción La acción de brazo Tiene que venir Igual que la recta Y al final Tu muñeca Va a doblar Aquí señores Para que salga afuera Recuerden que la curva Es totalmente Encima de la bola Encima de la bola Para que rompa abajo El slider Un poco por el lado De la bola No puede venir Con tu ángulo De brazo Por el lado Si no Simplemente La muñeca La vas a doblar Un poco Al final Para que el slider Saiga Hasta afuera Déjame en los comentarios Que opinen Y cual otro video Te gustaría que hiciéramos Para que le sirvan De ustedes Para que le saquen provecho Recuerden Suscríbanse Vienen muchos videos Señores De como aumentar Millas Sentadillas Física Como lanzar largo Y todo eso Señores Así que bendiciones Y suscríbete Y suscríbete